Ok, para el modificador Symmetry, ¿cómo funciona? Voy a aplicar aquí yo una... ¿qué será? Bueno, un... un cilindro le voy a poner un cilindro pequeño y lo voy a poner así le voy a poner el modificador... bend, siempre que lo vamos viendo una vez este, voy a modificar aquí el ángulo ahí está el modificador ángulo de bend lo voy a poner a 180 grados y aquí lo tenemos, el modificador ¿sí? bend ahora voy a aplicarle otro modificador que es el de Symmetry Symmetry lo que hace es poner modo espejo y lo duplica si se fijan aquí, el modo espejo ya lo tengo aquí donde dice los parámetros y nosotros podemos elegir, donde dice mirror podemos elegir donde queremos que se haga este espejo este espejo es el que está aquí entonces, ¿dónde queremos que se haga la simetría? si la queremos por aquí si la queremos más para acá o si la queremos inclusive de otro tipo de lado ¿sí? aquí está en X pero también puede ser en Y aquí la voy a poner acá está ahí está el espejo ahí está el espejo ¿sí? pero también puede ser inclusive en Z en Z pues obviamente aquí nos está generando el objeto ¿sí? entonces con Symmetry es muy bueno para poder generar mitad del cuerpo y ya nada más los genera la otra parte de forma automática con Symmetry lo único que necesitan hacer es acomodar donde quieren la simetría una ventaja de Symmetry pues obviamente es de que no solamente se enfoca en movimiento sino que también podemos hacerle la rotación específica si es que quisieran hacer algo más complejo como esto ¿sí? entonces ahí lo tenemos ya pueden convertirlo a Poli y trabajarlo por separado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!